Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. El día que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo tomar el limón para los riñones? 3. Debemos de beber 4 onzas de jugo de limón diario diluido en medio galón de agua a lo largo del día. 4. Puede ayudar a prevenir la recurrencia de dos tipos de cálculos renales, el de oxalato de calcio y el de fosfato de calcio. 5. El jugo de limón aumenta los niveles de citrato en la orina, lo que disminuye la formación de estos cálculos. 5. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. 6. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.